¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? 8 y 59 de la mañana de este martes, en la mañana hasta ahora más fría del año. ¿Centurión no se va? ¿Será titular contra Independiente? ¿Sigue en boca? ¿No se va de boca? Está la denuncia de su ex por violencia de género. ¿Está bien que vuelva a las cartas en instantes? Encuesta. Insegurando Torcuato, simularon ser operarios, robaron y golpearon a una abuela de 74 años. Tengan cuidado porque estaban vestidos de operarios telefónicos con el logo de la empresa. Se fue Malcorra, la canciller dejó el cargo del gobierno por razones personales, un tema del marido. La reemplazará Jorge Forí, que fue vice canciller ya en su momento, un diplomático de carrera. Bien merecido lo tiene. Forí, digo. No hubo espionaje. Carrió le bajó el tono a la investigación e inteligencia. Lafi no me siguió. ¿Y quién la siguió? Control, caos. ¿Quién la siguió? Me perdí. El agente de Cipoll. Si podemos con Videla vamos a poder comer, que Ofrazo es fuerte. Enojada con la política de derechos humanos, la fuerte comparación de Estela de Carlotto. Para mí es inimputable. La abogada de Farreque contactó antes del feminicidio de su esposa. Nada que ver con Mariana Gallego. Patricia Pestey recibió el mail donde el empresario buscaba defensa y asesoramiento por un crimen que iba a cometer. Pero estos mails la justicia consideró que no eran... Los descartó. Los descartaron en la causa. La plato, la droga. ¿Por qué mataron a la mujer de Marcos Paz? Eran policías, la trama secreta de Suez. ¿Quién es el pitufo? El hombre que buscaban los delincuentes. Encontró 20.000 pesos y 4.000 dólares. Lo devolvió. Y salvó la vida de una nena que padece leucemia. Qué buena actitud. Escándalo en el fútbol. Roberto Garramarra es de Huracán, te explico, Tommy. Admitió que un jugador de Boca le pidió que tirara afuera el penal. Antes del empate del último partido. Bueno, eso es normal. Lo que no nos queda claro le dijo plata, le ofreció algo. El karma de los ex cayó sobre Laura Miller. Es siniestra y perversa. Aseguró Romeo Turrín. Pero si estuvo acá y habló bien de ella. Denunciado por violencia de género por la cantante. Habló trago. ¿La en todos en contra de la pobre Laura Miller? Pero no habló mal acá cuando estuvo. Sí. Y ya que estaba, apareció Nicolás Strauss. El último marido de Miri la acusó de un robo millonario. Fue mi mujer hasta que me pusieron las esposas. Y era la esposa hasta la que le pusieron las esposas. ¿Cuáles? El show del chiste. El show del chiste. No la quiere más. Carmen disparó a Contafor Marcasoli. Se hizo famosa arruinando vidas. Bueno, tampoco es la única, ¿no? Tampoco le pedimos por la pobre forma de Casoli. No seamos injustos. ¿Hay mala onda o no? Shakira habló de Antonella. Antonella es la señora de Messi. Y aseguró que si puede asistir a la boda. Messi y Gerard son amigos desde pequeños. Bueno, pero pará, capaz que no puede venir. No, no, no. No armemos tú un bardo por el tema. Ah, se odian. Perfecto. Muy bien, se odian. Acá dicen que se odian. Volvió Tinelli. La gran apertura de Bailando. Llena de personalidades políticos y artistas. Y un final de lujo con Luis Fonsi. No te pierdas la palabra de Tinelli. Está en el show y todo el resumen, por si llegaste a no verlo. Igual seguramente lo vieron por el rating. Pero por si acaso... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, ayer fue la gran noche del 13, como me dijo Adrián Suárez. Me encantó la novela. Bueno. Me encantó la novela. A Tommy le generó... A Tommy lo resfrió. Pero a mí me encantó la novela. Lo digo en serio. Si digo me sorprendió, parece que tenía bajas... No, no, no. Me sorprendió muy gratamente. ¿Qué parte? Toda la novela me parece la trama espectacular y muy bien hecha el casting. Un buen casting, ¿no? Muy buen casting. Realmente. Tisberea, extraordinaria. Te morís. Extraordinaria. Pero bueno. Y por supuesto volvió Tinelli. Te vamos a mostrar el resumen de todo lo que pasó. Y además tenemos la palabra de Tinelli tras el show. ¿Eh? Post show. Post show. Post show. Tras. Tras. Tras show. Terminó el show y atrás. Ahí estamos. Mi hija está indignada con el horario. Por Fonsi. Quieren ver, claro, Fonsi. Fonsi más temprano, ¿no? Hoy a la mañana caminó y yo en el coso poniendo YouTube. Ah, entonces le podemos poner a Juanita. Sí, por favor, porque están todos en el colegio. Los chicos querían verlo. Los chicos están entusiasmadísimos con el show. Por supuesto, bueno. Tus chicos están entusiasmados, los míos también, otros no, porque no tienen clases. Esta vez no son los docentes, no es un problema de, digo, no es un problema del gremio, no es un problema de la provincia, o sí, es un problema de seguridad. En Ingeniero Butge, ¿en Fiorito o en Butge? Fiorito. Fiorito, ¿no? Hay seis escuelas que hoy no funcionan, hay reuniones, por inseguridad, se cansaron. ¿Se acuerdan? Es por ahí donde estaba el tema del paredón. Claro. El paredón famoso que separaba a, ¿cómo se llama? A la lágrima, al que detuvieron, ¿se acuerdan a la lágrima? Sí. Bueno, y ahora se han juntado seis escuelas y dijeron, basta, se terminó. No podemos seguir dando clase en este contexto. Estas son historias de vida, digo, como el caso de la abuela a la que asaltaron vestidos operarios con la marca de la empresa. Son todas historias. Ya vamos a ir con esto. Mientras tanto, quiero lanzar, ya voy a volver con este tema, perdóname el chino que te mareo. Vamos a arrancar con la encuesta. Yo les muestro la tapa del matutino Olé del día de hoy, que dice lo siguiente. El diablo metió la pata, el diablo por independiente. Juega Ricky, se pregunta Olé. Centurión se suma, se suma, acá está, Centurión se suma, perdón que se me cayó, pero sintió dolor y es duda para el partido con el rojo. Angelisi pasó por la práctica preocupado. Preocupado porque está lesionado. O sea que si Centurión no estuviese lesionado, juega. La pregunta que te estamos haciendo por la P del 13 es, Centurión, ¿debes jugar el domingo, sí o no? Bueno, nuestro director de cámara, el señor Claudio, que es hincha de Boca, sostiene que es una campaña mía porque soy independiente, para que no juegue Centurión. Lo cual es verdad, pero también es verdad que me parece... Que no podrías hacerla si no hubiese sucedido. Yo una vez he mediado el hecho real que ha mediado, ¿no es así, Sandra Borgui? Exactamente. Ahí está la encuesta, 35% sí, casi 65% que no debe jugar. Ah, no, perdón. Sí, bien digo. Sí, 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 perfecto. Que no debe jugar. Que no debe jugar. Ahora vamos a darnos cuenta que realmente Boca es la mitad más subida, ¿no? Ahí está, 37, 38, hablamos nosotros y sube el sí. Callémonos la boca, hablamos nosotros y sube el sí. Uy, mirá, mirá, es verdad. Mirá, 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 abrimos la boca y sube el sí. Igual esto no está manejado por Claudio, ¿no? No, Claudio no. No, 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 amá está ganando el no, claramente. Ahora, le voy a decir que el sí me sorprende, ¿eh? Pero por favor. Le voy a decir que el sí me sorprende, ¿eh? ¿Por qué te sorprende? Porque pensé que el sí iba a estar más bajo. ¿Sí? ¿Qué hay detrás del sí? Atrás del sí, ahí somos hinchas de Boca y queremos ganar el campeonato y vamos con quien sea. Mirá cómo se pone, esto es tiempo real, ¿eh? No nos importa nada, no nos importa lo que pase, lo que haga, es chacho, no nos importa lo que hace. Igual, ¿saben que Scioli puede ser candidato? Somos machistas, primero las mujeres, después las mujeres. ¿Saben que Scioli fue, estuvo reunido con Cristina y parece que es candidato? Todo bien, no pasó nada. Aquí no pasó nada. Sí, va a ir a las PASO, ¿no? Hay que ver si la gente no se... Hay que ver, pero si va en la fórmula oficial, ¿viste? Con Cristina. No, bueno, no es que no. Con esta de Cristina. Ahora, de vuelta a Cristina a Cristina y yo no lo puedo creer que estamos el día de la marmota, ¿no? Ahora, independientemente de... Levantamos y estamos en un loop histórico. Muy buena frase, muy buena frase, hay que ver, hay que explicarlo, pero muy bueno, muy buen comentario. Este país hace que uno, perdón, Tomito. Este país hace que uno mire para atrás y la historia se repite, se repite, se repite. Es el cuento de la buena pipa, ¿viste? Perdón, Tomi, ¿vas a...? No, que quería decir que independientemente de lo que nosotros pensemos... ...que no hay que tengamos formada, que creo que al unísono creemos que no debería jugar. Estaba pensando en el derecho a trabajar, el derecho a no ser despedido en forma arbitraria, el principio de inocencia y sobre todo el principio de defensa en juicio. Buen punto. Realmente, ¿no? Está bien, sí, buen punto. Está Marote en línea, Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos en el piso. Y está Diego Storto también en línea. Gastón, en 10 segundos, ¿hay alguna novedad de la causa Centurión? No, en principio no. Lo que sabíamos que habían negado el pedido de detención que presentó la defensa de Melisa, de Melisa Tossi, bueno, en principio, como decías bien recién vos, está judicialmente, está habilitada para jugar. Claro. Bueno. Bueno, fue impedido, no puede salir del país, eso se fijó en su momento, así que ahí se genera también un tema, porque en junio se termina el contrato con Boca, Boca en principio no lo compraría, y así que teóricamente debería volver a Brasil, pero ante esta situación habrá que ver cómo... Él no puede salir del país. Los hechos. Él no puede salir del país. No. Bueno, espera, muy interesante dato el de Gastón, y es verdad lo que dice, el pase de Centurión es de qué equipo de Brasil? San Pablo. Del San Pablo. Y no puede volver a... Bueno, Diego Storto es el abogado de ella, de la exnovia, la que denunció todo, ¿se acuerdan? Sí, claro, Melisa. Melina, Melisa, Melisa Tossi. Diego Storto, ¿qué tal, cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo le va? Le hago usted la misma pregunta, ¿en qué estado está la causa? No, bueno, yo estaba escuchando, creo que hay muchísimas más novedades en la Cámara. Ayer Melisa amplió su declaración testimonial, refirió cinco hechos más de violencia, aportó las pruebas, aportó los testigos, o sea que la imputación se extendió a Centurión. No es un dato menor, perdón, que la justicia haya decretado que Centurión no puede salir del país, lo que se indica que en las próximas horas Centurión va a ser indagado y procesado por este delito. En verdad, es cierto que no han hecho lugar por el momento al pedido de detención, toda vez que la pena en expectativa de Centurión, en caso de ser condenado por estos delitos, no alcanza la pena de prisión por ahora. Pero también no es un dato menor que le hayan prohibido salir del país. Si hoy Boca tuviese, capaz que alguno se ríe, ¿no? Pero si hoy Boca tuviese algún compromiso internacional, Centurión seguramente no podría participar. No, no, no es para reírnos, no, es muy serio, doctor. Si Boca tuviera Copa Libertadores o Boca tuviera Sudamericana, Centurión no puede salir del país. No, claro, está claro. De hecho, Independiente tiene un partido ahora, mañana, o pasado, con Alianza Lima. Si Centurión formase parte del Partido Independiente, no podría jugarlo el partido. No, y también es muy serio, recién te escuchaba, yo estoy conmovido por la situación. Ayer no sé si vos viste las fotos que se difundieron de cómo quedó Melisa. ¿Tuviste a tu alcance las fotos? No, las nuevas, Tommy, ¿cuáles son? Nosotros pusimos al aire originalmente fotos de Melisa. ¿Cómo quedó? ¿En qué sentido? ¿Cómo quedó? ¿En qué sentido, doctor? Golpeada la cara, los dientes, cómo quedó todo después. Ayer se cotejó en la causa. Ah, no, no, nosotros eso lo pusimos al aire hace una semana, sí. Sí, eso, que se le veía la boca, los dientes. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que me parece que si bien, como decían por ahí, está habilitado para jugar, porque está habilitado, me parece muy poco ético la situación de, no sé quién tomará las determinaciones, entiendo que Angelici, de que una persona que golpea de esa forma a una mujer pueda seguir desarrollando con normalidad su tarea. Si bien goza del principio de inocencia, hay una medida que se llama, como la que estoy diciendo, que es la de que no pueda salir del país. Como ayer yo decía, vos, a vos no te prohíben salir del país, a mí tampoco. Seguramente la justicia tiene que tener algo por probado para que te prohíban salir del país. Entonces me parece que ante esa presión... Doctor, ya hemos bueno, puede ser una medida preventiva para... ¿Y por qué no a Doman, esa medida o a Estorto? Bueno, Doman y Estorto, toquemos madera, no están denunciados de nada. Bueno, no, no, yo puedo denunciar a vos y vos me podés denunciar a mí. No, usted pidió, no, pero espere, doctor, usted pidió la prisión. Le dijeron que no a la prisión, pero el juez, para no tener responsabilidades posteriores, le dice no a la prisión, pero le dice sí a que no pueda salir del país. Es una medida judicial preventiva, si se quiere. Preventiva porque está... Espere que alguien llama y no para de llamar. Está conociendo el hecho, está conociendo, está viendo que es la realidad lo que pasó. Me parece muy poco feliz el tema este, porque otra cosa más, que creo que lo hablé con vos, ¿de qué sirve la marcha del Ni Una Menos? Explique, la verdad que no entiendo eso. Cuando felizmente el domingo... A ver, yo soy hincha de boca, ¿eh? Pero cuando felizmente el domingo se pasé por la cancha a este hombre, digo, no... A nadie le remuerde, digo, nadie dice nada de esto. Acá no existió un invento, nada. Acá hubo una feroz golpiza que se reiteró en cinco ocasiones. Esta chica ayer aportó datos precisos, aportó videos. Yo digo, la gente de boca, este es otro dato que hay que tener en cuenta, seguramente no estará al tanto de la causa judicial. No se habrá metido en el tema judicial. ¿A usted qué le parece que él juegue el domingo? No, es una locura. A mí yo me pondría en el lugar de Melisa, que siente que juega el domingo. ¿Usted habló con autoridades de boca? No, en absoluto. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué opina de las autoridades de boca de que juegue Centurión? ¿Cómo? ¿Qué opina de las autoridades de boca de que Centurión juegue? Te lo acabo de decir. Me parece una total falta de respeto y una falta de ética. Por supuesto que no puede jugar, que Centurión aducía una lesión. Después, con el devenir de la causa, se van a dar cuenta, donde hay unos chats que están en la causa, que dicen, yo no estoy para jugar, estoy lesionado, me apuran porque es boca. Eso lo declara el mismo jugador, así que imaginate lo que estamos hablando. Sin embargo, doctor, buen día. Tomás lo saluda. Buen día, perdónenme que lo interrumpa. ¿Cómo le va a venir? Un placer saludarlo. No, tengo entendido que la otra parte en su momento había subestimado un poquito esta artillería de pruebas lo suficientemente a nuestro criterio, convincentes y contundentes. Sin embargo, ellos habían asegurado que, por ejemplo, las captures, los screenshots no eran suficientes. Digamos, no eran lo suficientemente, insisto, férreas y fuertes como para que él quedara detenido. ¿Ustedes tienen más pruebas que lo incriminen directamente a él? Sí, por supuesto. No, Tomás, mira, la detención fue una lucuración mía en cuanto a que quiero terminar con la violencia de género. Y en mi presentación hice una analogía con la figura del femicidio. El femicidio agrava la pena solamente en los casos en que una mujer muere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo interpreté, una interpretación mía, por supuesto, me permitía hacerlo del derecho, que una persona que le pega a una mujer, que le tira un vaso de whisky, que le explota al lado de la cabeza, que le astilla la cara, ¿qué tenemos que pegar? ¿Para que muere? ¿Para que vaya presa? Por supuesto que no hay nadie que haya ido preso por eso. Desde mi opinión está mal, muy mal. Ahora, la artillería de pruebas, por supuesto que ayer aportamos más, duró tres horas, y se aportaron más capturas, se aportaron... ¿Y doctor, y la pericia? La pericia es contundente, habla de... ¿Usted presentó perito de parte? ¿Cómo fue? No es necesario, no es necesario. El perito, el meico legista, y otra cosa que está buena, que ustedes ya lo dijeron, pero lo volvemos a decir, es que Melisa, en vez de ir primero a la televisión, fue a hacer la denuncia. Yo lo dije, sí, sí, yo lo dije eso. Por eso. Entonces acá descartemos cualquier hipótesis, esas que andan volando por ahí. Otra cosa me parece muy baja es querer la misma defensa de Centurión, el mismo patrocinio, quereza a Melisa por esta chica Melody. Me parece algo que es muy para embarrar la cancha y no para asumir la culpa que tiene Centurión. Acá nadie quiere plata, acá nadie quiere nada, eso está claro en el primer momento. Acá lo que quiere es que haya una condena ejemplar por el tema de la violencia de género. Ahora, doctor, a mí me cabe una gran duda de qué hacer con los golpeadores, ¿no? Porque en este caso ella perdió el conocimiento, la golpeó de tal manera que perdió dientes, la dejó encerrada, la ahorcó, pero el hombre tiene que seguir trabajando, tiene que seguir generando. No, bueno, pero a esa misma persona que vos vestís... La condena, ¿cuál sería de violencia de género? Porque tampoco podemos dejar a los tipos sin laburar. No, no, pero a ver, si vos mañana... El código penal habla de la figura de encubrimiento que es la más baja de seis meses. Si vos agarrás a una persona y la metés presa, esa persona también tiene que trabajar. Y está presa porque cometió un delito. Claro. A mí no me importa que tenga que trabajar. Que haya un régimen de semidetención, como se llame, que vaya preso y que salga para trabajar. No sé, pero, a ver, vos como mujer, el domingo cuando en la cancha de boca aplauden a Centurión y griten y viven por Centurión, la verdad que las mujeres se van a sentir muy mal, me parece a mí. Por supuesto que se van a sentir mal, pero ese es el trabajo de él. Él está yendo a trabajar a un partido de fútbol. Pero él está... Pero a ver, es un tipo... La condena tiene que ser otra. La condena es que él tiene que... La pregunta de Evelyn es si cada hombre acusado de violencia de género tiene que dejar de trabajar. No, lo que pasa es que yo entiendo dónde va Evelyn, pero ¿sabés qué pasa? Sí, como dice el doctor, si la agresión hubiera sido superior a la que fue, o sea, peor de la que fue, y le hubiera provocado hasta la muerte, como tantos casos que relatamos, ahí sí estaríamos diciendo que... Pero cómo, pero mirá, pero por qué, pero por qué no hicieron algo antes. Estamos haciendo todo lo que hace la policía o cuando recibe una mujer que le dice, bueno, pero no sé, vamos a ver, porque al final, o sea, esto pasó. Una pregunta, no sé la respuesta y por favor que nadie lo tome negativo, porque la pregunta mía no es negativa, es positiva. ¿La organización original del Ni Una Menos sigue trabajando igual? Porque lo veo un poco menos activa. No, sí, sí. A eso iba, Fabián. Porque a mí me parece... No deberá el Ni Una Menos decir algo de esto. Quiero cerrar solamente mi concepto. No, pero espera, porque es muy importante esto. ¿Cómo está la historia? Ni Una Menos sigue trabajando con la misma intensidad. La diferencia es que las respuestas que necesita Ni Una Menos no se las están dando. ¿En qué marco? Que tiene que ver con la legislación, con la justicia, con la reacción, con la policía. Y no debería el Ni Una Menos ponerse un poco más... Bueno, de hecho también le han quitado... Fabián. ...un poco más activo en los medios, digamos. Le han quitado... Ya no lo hacen para no... En la Ciudad de Buenos Aires se sacaron recursos que estaban destinados para el cuidado de las mujeres. Por eso digo, me parece que... No digo armar una marcha, pero eso puede ser una conferencia de prensa, puede ser un comunicado. Hay un montón de temas donde Ni Una Menos me parece a mí. Es esto cuando decimos, doctor, ¿y por qué no hicieron algo antes? Claro, se espera que lleguemos ahí. ¿Y qué más se puede hacer? En el caso de Centurión, doctor, ¿y por qué no se hace...? Y estaban haciéndolo. Dentro de lo que se puede, se está haciendo. Eso la denuncia. Doctor, buenos días. Úrsula Vargas los saluda. ¿Cómo anda? Hola, Úrsula. Buen día. Buen día. Usted habló recién que ampliaron pruebas y que había videos. ¿Hay videos de situaciones de violencia o de ella hablando? ¿Qué tipo de pruebas son las que tienen que ver con los videos? Mirá, esta prueba, si hay algo que tiene, es buena madera. Hay un video en donde se lo muestra a este chico Centurión, que si ese video, esto es lo que yo te quería comentar, Fabián, y a Úrsula, a todos, es que si ese video llegase a viralizarse o a las autoridades de Boca, seguramente Centurión no podrá jugar más en Boca, pero ni en el club de tu barrio se va a poder jugar Centurión. En un estado terriblemente, ella lo dijo en la declaración, y pidió que no se aporte, y lo hablamos con el fiscal, porque no hace a la violencia objetiva en ese acto. Sí al estado de alcoholismo en el que vive Centurión, que ella lo dijo en su ampliación indagatoria de ayer, y lo aportó con fotos y con situaciones, que si vos la ves a esa persona, decís, uy, cómo está esta persona. Entonces, mi comentario, ya que ahora me hiciste hablar, te lo voy a decir. En cuanto a que juegue Centurión el domingo, es un despropósito, obedece a esas cosas, obedece a esa falta de responsabilidad, porque quien sabe a otro jugador que está en Boca, nosotros no somos quién, para decirlo, pero a otro jugador que está en Boca, que entrena, que se pone la pila, que hace lo que tiene que hacer, le debe romper un poco la paciencia. Este muchacho lo dijo ella ayer en su declaración, después que la hago llegar, estuvo mucho tiempo declarando. Son dos personas en una, cuando está alcoholizado y cuando no. Refirió cinco hechos de violencia, y hay un atestigo que dijo que vio que le revolió, tal cual, un vaso de whisky, y que le pegó al lado de su cara. A mí me parece que después hablamos de Axel López, que libera a los delincuentes, pero no, acá tenemos que hablar de esto, que no lo meten preso. Bien. Porque es lo mismo. Es así. Doctor, gracias, ¿eh? Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Diego Storto, el abogado de Melissa Tossi. Bueno, un caso interesantísimo, porque da para debatir mucho. ¿Qué pasa cuando alguien es acusado de violencia de género, de la manera que lo es? El cinturión debe jugar, ¿no? Cuando es figura pública es diferente, no sé. Volvemos al caso de las escuelas. Marote, ¿qué se sabe del tema? ¿Alguna reacción? ¿Alguna respuesta de alguien ahí? ¿Del tema centurión? No, del tema escuelas. Ah, perdón. No, lo que te quería, antes que nada, te quería comentar que, bueno, lo del tema centurión, dejame comentarte, Fabián, que parece que al pedido de, digamos, parece que la semana pasada, como todos sabemos, hubo un pedido de perimetral para centurir la familia. No, sí, por sí. Parece que hubo una violación en el pedido de perimetral por parte de una prima del jugador. Te comento eso a la pasada. No, no, pará, 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 no se entiende, no se entiende nada. Hay una perimetral que tiene Melisa Tosi. Sí, contra el jugador y la familia del jugador. Sí. Y en las últimas horas parece que una prima violó ese pedido de perimetral con amenazas hacia Tosi. Buah, mirá vos. Esto es lo que me está llegando ahora, digamos, de último momento. A ver, llamémoslo, no sabía, llamémoslo a Astorto de vuelta, a ver que lo llame a Astorto y le consulte, dale, Tommy, llamémoslo. Sí. Bueno, de escuelas... El tema de las escuelas, Fabián, ¿qué está pasando? Como bien vos decías, en realidad, no son seis escuelas, sino siete escuelas. Sí. Son siete escuelas, piden una garita, porque son escuelas que funcionan tanto en primaria, secundaria y turno noche para adultos, en Fiorito, el partido de Lomas de Zamora. Escuela primaria 63, 67, 86, 79, 98. ¿Y qué piden? ¿Qué es? ¿Inseguridad? Inseguridad, robos constantes, alumnos, maestras. La semana pasada a una maestra la asaltaron y adelante de los alumnos estuvieron a segundos de secuestrarla. A ver, espera un momento. Está Mario Mogliani, que es de Udogba, de Lomas de Zamora. Mogliani, buen día. Doman los saluda. ¿Qué tal, Doman? Buenos días. Gracias por atendernos. Cuénteme, ¿cuál es la situación? Mira, se están sucediendo casos desde el año pasado y antes, donde los docentes, alumnos, padres, todos son atacados por, a mal es por banditas, porque se pusieron alrededor de ciertos colegios, unos asentamientos, los cuales es una zona de robos y cada vez van creciendo en su intensidad de agresión, digamos. El viernes pasado, por ejemplo, a dos docentes las hirieron o una tiene puntos en la pierna. Es tremendo y caótica la situación. Por eso, en un radio de la estación de Fiorito, las escuelas no están dando clases por falta de seguridad. En el principio de año, tuve una reunión con los comisarios de la zona, más la municipalidad, los cuales se comprometieron a dar una solución a esto. Pero yo creo que es por falta de medios que, digamos, no haya una seguridad y se sigue pasando lo que está pasando. Ahora, ¿la interrupción de las clases es por tiempo indeterminado? ¿Es esta que Vidal les dé una respuesta? No sé si es tiempo indeterminado. La solución tiene que salir poniendo algún móvil o algo que patrulle, que estén asentados. Por ejemplo, ayer me contaron recién en uno de los colegios que un comisario estaba con un padre viendo la zona para poner una garita, que sería buscando el lugar lógico donde puedan cuidar mejor la zona, y a la media cuadra un individuo le robó la moto a un muchacho que estaba pasando. El comisario le dice, vamos en el coche, lo agarraron al delincuente. ¿Qué quiere decir? Que no hay respeto, porque estaba el comisario ahí, frente al comisario, lo robaron. La policía quiere, o la fuerza de seguridad quiere ayudar, pero yo creo que le faltan medios también. Pero los grupos no están todavía identificados. Usted dijo que había un asentamiento cerca, pero no tienen discriminados. Claro, claro, identificados. Es una torva que sale, roba, hace, porque no es en un solo colegio. Quizás un solo colegio es el que siempre le pasa, pero está pasando en todos lados. Por ejemplo, a 10 cuadras o 15 de ahí, la media 11, le robaron el coche al director, lo agredieron. Es decir, el robo es generalizado en toda esa zona. Es un caos. Sí, claro. Pero además tiene que ver con la seguridad en general, porque, Mario, yo leía y escuchaba que los docentes decían, andan sin patente con las motos, andan mostrando las armas, y todo eso es prevención. Si se dieran cuenta que los policías que estén en el lugar están para cuidar y para detectar precisamente las motos que están sin patente, los que andan armados, y hacer prevención, se evitaría todo esto. O sea, no hay seguridad en el lugar. No, desde ya, pero si yo creo... Primero tiene que estar la policía. Es lógico. Yo, por ejemplo, hoy estaban en los distintos colegios porque pasa todo esto. Hay una movida muy grande de parte del periodismo. Entonces yo creo que están por eso hoy. Pero mañana capaz que no están. Me gustaría que recorran la zona. Cuando pase todo esto, y van a ver que no están capaces. Claro, y esto empezó, Mario, con una... No, claro, esto empezó con una publicación de docentes. Pero sí, habría que aliviarlo por otro lado esto. Sí, absolutamente. Esto empezó con una publicación de docentes en redes sociales, ¿no? En Facebook. Por supuesto, por supuesto. Y se viralizó, digo, sí. Y es porque ya es caótica la situación. Por ejemplo, hay otro problema que tenemos. Ustedes si van hoy en día a ponerle un micrófono a un director para que explique lo que está pasando, y ese director habla con ustedes, pobrecito el director lo cita en dispección para, digamos, que no de estas noticias. Sí, ya saben, pasa en todos lados eso. Lamentablemente. No, 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 pasa. Ya tenemos, hemos tenido problemas en otras provincias. Mal pago, mal tono, encima nos castiga el gobierno también. Mario, gracias, un saludo. Vamos a seguir el tema, por supuesto. Mario Mogliani, de la Udolva de Lomas, con este problema que hay siete escuelas que no tienen clase. Sí, te puedo agregar una cosita. La escuela número 98 le robaron hasta la bandera, Fabián. Le robaron absolutamente todo, los materiales de los chicos y la bandera. Además, no solamente es el robo, es el daño que hacen en las escuelas. Bueno, viste, no solo roban, sino que las destrozan. Las imágenes que mostrábamos recién eran de los lockers de los pibes y de los docentes que están destruidos. Que se roban los candados. Pero, ¿qué habría que hacer para este... Es la delincuencia más baja. Es para vender el metal y el bronce del candado. Pero, ¿qué habría que hacer para controlar todo esto? Prevención. En principio, prevención. Ustedes quieren un policía cada un metro y les informo que no hay. No, un policía quiere eso. La sociedad argentina necesita un policía cada un metro. Está bien, pero acá no hay ni uno, Fabi. No, no, está bien, pero si la sociedad... Si vos vas a entrar a un colegio a robar la bandera, vivimos en una sociedad de mierda. Ah, sí, sí. Es gente que no tiene arreglo. Punto. La bandera no se la revendés a nadie. O sea, ya es salvajismo por salvajismo. Es maldad por maldad. Y no creo que ningún policía quiera ir a esa situación. Bueno, la policía va. Policía pone su vida en riesgo. Bueno, la que se ha recuperado es Lucía. Qué suerte. Ah, mirá. Quiero decirle algo a Lucía, Fabi. No está recuperando. Haría frío, ¿no? ¿Cuánto quiero decirle algo a Lucía? Hoy, Lucía, te vi entrar a la productora. Vino con un suéter, una camisa gigante, un suéter envolvente, tan linda, tan linda y sin maquillaje. Y ahora estás, realmente no te reconozco. Y ahora, ¿cómo estás? Feita. Feita. Feita, porque ¿por qué todo eso? ¿Por qué mostrarte, exuberancia a las 10 de la mañana? A las 9 y 30, exactamente. Y de calor, mate. Pero si está vestida, parece que va al Caribe. Te hace calor acá. No, así no voy. Juan Cruz, gracias por venir. Muy atento. Está, bueno, vino Juan Cruz. Llegó. Vino Juan Cruz. Con tapiejos y lindos, zona libre, la única lección para chicos de 12, 12 años. Con farmacapil, revolucionario, con pectora, cuesta física y no químicamente, ahogándolos. Y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no dan ni el pelo. Puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren, zona libre es seguro y 100% efectivo. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre es kit, que elimina el repele y evita el recontagio de pejos y lindres. Encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. En Credil hasta fin de mes, además de llevarte los 60.000 pesos en el acto, pagás la primera cuota recién en julio. El préstamo con mínimos requisitos y súper rápido. Credil, el mejor préstamo, mira. En Credil podés llevarte un préstamo de hasta 60.000 pesos con mínimos requisitos, cuotas fijas y en el acto. Acércate a cualquier sucursal de Credil o ingresá a credil.com. Credil, el mejor préstamo. Bueno, cuando ustedes leen algo de Clarín Estrashow, en la página de Clarín, la culpa es del señor Juan Abraham. Y cuando ustedes leen algo, en la página de Primicia, ya es la culpa del señor Juan Pablo Godín. ¿Por qué es la culpa? Fuerte el aplauso. La culpa de los dos. Ellos nos miraban, nosotros alguna vez teníamos que invitarlos a ellos. Les vamos a poner cara a la maldad. No, claro, no. Que son, ustedes son la fuente donde se nutre la televisión. Ustedes se nutren de la televisión también. Pero la televisión, la radio, se nutren mucho de ustedes, de la punto com. Es mutuo. Marcamos agenda en los portales de internet, sobre todo de espectáculos, así que Primicia ya punto com. El jefe de redacción, Mariano Colli. Si no, le mando saludos. Ahí está, le mandamos un saludo a Mariano. También habíamos invitado a Caro Rodríguez de televisión punto com punto ar, pero no pudo venir. Porque también es un homenaje. Aprovechamos para hacer un homenaje a los muchachos que siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, ¿por dónde arrancar por Tinelli? Vamos a arrancar por habla Tinelli, que habló después. Sí, habló de todo, como nunca, ¿no? En una conferencia de lo que me ha tocado cubrir a mí últimamente. Ah, estuviste ahí. Sí, estuvimos ahí cubriendo, haciendo el vivo para Primicias. Y bueno, habló de todo. Habló como 15 minutos, hasta de más cine habló. Así que le preguntaron por... Ah, claro, porque es un flamante yerno, cosa que yo tenía prohibida contar. No podía contarlo yo. Secreto. Y me lo mostraste hace muchos meses. Hace muchos meses te dije, estoy censurado, no puedo contar. Porque mi hijo mayor es el mejor amigo, son muy amigos con Franco y no pude contarlo. No podía contar porque iban a decir que me enteré por otra vía. No podía contarlo. Bueno, a ver, habló Tinelli, dale. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pico de 29, casi 30. ¿Cómo viviste este primer programa, Marcelo? Bueno, más allá del rating, yo me divirtí mucho. Lo pasamos muy bien. Es una nueva casa. Hay que estar acostumbrándose a todo desde un primer momento. Pero me sentí, la verdad, que muy cómodo. Muy bien, con amigos, con el Chueco, con todas las autoridades del canal acá. Y, qué sé yo, me pareció un programa muy divertido. Y con números por ahí que cuestan hoy en la tele. Así que hay que valorar eso. Está muy bueno y agradecerle a la gente. ¿Tú te gustó, Tinelli, todos los otros? Sí, bueno, después de 13 años en Ideas del Sur. Después de 13 años en Ideas del Sur, cuesta estar en otra casa. Pero creo que este es el estudio. El primer día que vine acá y le dije a los hermanos Monsoncillos, algún día me gustaría hacer el programa desde acá. Creo que se cumplió ese sueño que era hacerlo. Para mí, el mejor estudio que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. Así que me sentí muy cómodo. ¿Fue una mejor apertura, Marcelo, de los últimos años? Fue muy buena la apertura. Decir la mejor, no sé, qué sé yo, siempre uno como productor, lo tengo que ver bien ahora, lo tengo que ver bien esta noche. Me voy a quedar hasta tarde mirando el programa y analizando cada uno. Yo lo que vi en la tele estaba muy bien. Seguramente hubiera agregado, sacado cosas, pero te la voy a decir mañana o se lo voy a decir mañana a los productores cuando hagamos la reunión de producción. ¿Y lo chicaneaste un poco a Suara? Sí, sí, sí. Yo no sabía hasta dónde, como era, iba sin guión ahí. Entonces yo digo, ¿hasta dónde voy? No sé qué decir, qué sé yo. Digo, a ver si meto la pata, meto la gamba, no sé. ¿Qué te quiere ver actuando, Marcelo? Porque estuviste actuando muy bien, cada año lo hacés mejor. Y en una entrevista dijiste que no descartás por ahí actuar o hacer esta tira chiquita en Showmaster. Por ahí una vez por mes, una vez por semana. ¿Qué va a pasar? No, tenía ganas yo de hacerlo y creo que lo vamos a hacer una vez cortito, de 6, 7 minutos, una vez por semana, los lunes, por ahí hacer algo chiquitito, con algún personaje o haciendo algún sketch. Me gusta, me parece que está bueno y por ahí cambia también. Se los predivin va a estar, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de algún otro famoso? Lo dije en la nota previa, que a mí hubiera gustado, todavía no está cerrada la lista del bailando. De hecho, nosotros tenemos dos personas no famosas y hay una elegida y hay otras cuatro que están ahí luchando por ser la segunda. Pero luchando no por ella, sino por nosotros, por ver cuál es la que nos puede dar más. Pero dije que había dos personas que me hubiera gustado tenerlas. Una es a Nicole Neumann, que no descarto que en algún momento pueda, cuando pase este tema, pueda venir. Pensá que esta primera ronda del bailando que arranca mañana va a terminar casi dentro de un mes, así que todavía podemos incorporar. Y después otra persona que me hubiera encantado es Rocío Oliva, que nos dijo que no, pero por ahí, ahora que está acá otra vez, que volvió, le puede ser. ¿No, Marcelo? ¿O ella le dijo que no? Ella dijo que no, sí, sí, en un momento había dicho que sí. ¿Cómo, cómo? Siempre se habla de vos en la presidencia de la Nación. ¿Cómo lo ves? No, yo no descarto la política. Después, en el lugar que a uno le toque, sí es que algún día llego a la política también, porque mientras tanto, yo creo que uno se tiene que capacitar, tiene que trabajar, tiene que aprender un montón de cosas. ¿El presidente es capaz de mejorar la política? No, no, yo no me voy a poner a opinar de política, lo dije en todos los reportajes que dije, no quiero hablar de política, lo que sí digo es que me gustaría a mí trabajar a futuro. ¿Para lo voy a hacer presidente de la Argentina? Me parece que cualquier argentino le gustaría ser presidente de la Argentina, pero yo hoy no descarto entrar en política, algún día, hoy no. Marcelo Gossi ya hizo de Cristina, ¿Freddy va a ser de Macri? Sí, Freddy, el primer personaje que hace, va a debutar haciendo de Mauricio Macri, así que ya está armado, y creo que el segundo puede ser Daniel Scioli. ¿Qué te pregunta es a Franco Massini? Divino, a mí es Franco Massini, lo he visto pocas veces, pero me parece un divino. El tenante de la familia. Lo veo, lo veo, no. ¿Tuviste una charla con él? ¿Tuviste una charla ya? Ya hubo asado de domingo, basta. No, después me puteé a mi cama. No sean guachos, no sean guachos. ¿Hubo una charla? ¿Hubo una charla ya? No sean guachos. Pero yo con Franco, no, yo a Franco lo conozco hace bastante, acordate que ha venido acá al programa. No, 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 muy bien, me cae muy bien. Bueno, ahí estaba el final, lo de Fretuvo muy bien. Fentinelli, muy amable, muy educado, con respecto a Franco Massini, no quiere explicar qué opinan del tema. ¿Quieren que hable de Franco Massini? Sí, por favor. No puedo. ¿Cuántos así salen? La verdad es que están estos dos. Sí, todos están peligrosos. Están estos dos cóndor acá al domingo. Para que se vayan, para que se vayan. Hay dos cóndor a los ríos. Tenés razón, Fabi, bancá que se vayan. Te hace un poquito más, pero está bien, como toda relación, siempre tiene un tiempo que no se cuenta. Dos meses. Un poquito más. A ver, dos meses da marzo. No, un poquito más, ¿eh? De cuando mostraste la foto, un poquito más. ¿Vos cuando mostré la foto? Sí, hace dos meses. Yo tenía la verdad y no la conté. ¿Qué tipo de código? Sí, un poquito... Tres meses. Porque ella mandó... La pusimos al aire nosotros. Sí. Ella mandó un código a través de Instagram, ¿no? Pero no dijiste, dijiste... Yo mostré la foto, una foto de Candy y dije, busquen en esta foto que hay una... Y él estaba franco. Pero ninguno la pegó. Nos tiraste un enigmático. Nadie la pegó. Nos tiraste un enigmático que ni yo mismo sabía. Pero no, yo sí sabía. ¿Qué habrá sido esos finales de...? Para mí fue... Finales de febrero. Dos tres meses. Dos tres meses. De veranito, veranito. Y la gran explosión, digamos, de imágenes fueron a un... No sé si a un estreno de teatro o no sé a dónde y ahí los... Hace un mes, sí. Hace poco. No, no, no. Fueron a Sugar. Ahora. A Sugar. A Sugar fueron y ahí los vieron. Y el tercero en Discordia que se está escapando de la foto es mi hijo que está acostado. La foto está. Pero bueno, nada. Me va a decir de todo. Porque es muy amigo. Pensaba en lo que decía Juan Pino, que Tinelli por lo general, como decías vos, habla en la apertura y en el cierre de Showmatch. Dio una nota en la cual respondió todo. Ahora, en materia de rating, si bien él comienza diciendo no me importa tanto, fue una gran noche, pero también convengamos que la nueva ficción, que decíamos las cinco de las estrellas, me dio muy bien. Le dejó una plataforma, un piso de por lo menos 23 puntos. Creo que tocó un pico de 23 puntos. Muy bueno. Muy bien. Que antes no sucedía. Antes, ¿qué les pareció la ficción? A mí me encantó a ustedes. Yo no tuve oportunidad de verla porque estaba ocurriendo. La vi un poco, sí, pero siempre laburando en el diario. Así que... Ah, no tuviste tiempo. Para mí fue lo mejor que he visto. Pasa que uno dice eso y parece que quedan mal las demás, pero me pareció espectacular. Sí. Es muy buena. Y hace mucho que una ficción en tele, por lo menos de Polka, ¿no? Sí, bueno, hubo dos, hubo una hace poquito que la tuvieron que se repetía y era mala. No, pero digo, realmente me sorprendió. Últimamente hubo un par de series feas. Muy buenas, muy buenas. Malas hechas. No, pero realmente hacer hincapié en el casting que hicieron porque es formidable. Piverea, impecable. La chica, la más joven. Natalie Pérez, Justina Bustos, impecables las dos. Justina Bustos. Divina. Natalie también. Esta chica había estado en lo de Pucho, ¿no? Sí. Había hecho de novia de... De uno de los chicos. De uno de los chicos. Sí. De Nazareno. No, casi no. Qué bien. Trabaja esa chica. Es una búsqueda similar a Guapa, ¿no? Juntando varias figuras. Pero es un Guapas con pimienta, ¿eh? Lo último bueno que funcionó. Pero es un Guapas con pimienta, de verdad. Guapas funcionó. Y fíjate cómo dejó rezagada... Pero es un Guapas con pimienta este. Fíjate cómo quedó, perdón, ¿eh? Rezagada la competencia porque la verdad es que Telefe, lo hablamos ayer anoche, ¿no? 20 puntos de promedio contra 10, 11 de... Y nada. Bueno, la televisión sí, un día te toca al revés. Por eso retrasó Telefe el estreno de su ficción, de Fanny. También no... Iba a debutar ayer, pero bueno. No se animó. No, no se animó por el gran anoche del 13. Bueno, primero, la ficción nos gustó. Sí. Nos pareció verdaderamente fuerte. Es increíble. Muy buena. Tinelli. Muy bueno. Tuvo, bueno, un gran despliegue. Fue lo que es la apertura, ya no tiene acostumbrados. Duró 45 minutos exactamente. Habían cortado todo lo que es la calle ahí de Fraga y Dorrego, en la zona de Chacarita. Y bueno, fue... A mí me gustó más la del año pasado, me parece. Me parece que hubo más producción que la del año pasado. No, la del obelisco. ¿Te acordás lo del obelisco? Bueno, pero extraño, el escudo que se hizo en toda esa zona. Me parece que los 600 bailarines en escena fue impresionante. La comparsa del carnaval de corrientes también que vino. 600 bailarines, fue impresionante. No, ahora, claramente hubo un despliegue, por lo menos en 2017 no hubo programa que haya superado el despliegue que anoche tuvo Showmatch. Ahora, lo que es un fanpage... Y eso es un clásico, es como un supermócrata. Me parece que la tecnología, ¿no? Si estás esperando a la apertura de cine. La apertura con el mapping en las dos bailarines, parece que supera. Igual como público, el público argentino es muy exigente y un poco la crítica en redes sociales, si bien el despliegue fue maravilloso, fue que esta apertura, a ver Juan, no sé vos qué piensás, no superó la del año pasado. El año pasado fue sublime por donde la veas. Yo tengo una crítica en casa que es mi hija de 10 años y que hoy le tuve que poner en YouTube porque le contaba Fabi y fue exactamente eso lo que dijo. ¿Tenemos? La del año pasado fue sublime por 10, ¿verdad? Que lo quería más temprano. No, no, además, pero digo que la comparación era con la del año pasado. La del año pasado fue impresionante. Y el propio Tinelli. ¿Te acordás, Fabi, que volaban por el aire alrededor de los... Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta tal vez con otro tono? Porque si no parece como que todos estamos hablando maravillas y todo es maravilloso. No, acaban de decir que les gustó más la del año pasado, ¿no? Acaban de decir que les gustó más la del año pasado. Bueno, lo están diciendo ellos. Nosotros como panel, ¿cómo lo vieron a Marcelo Tinelli? ¿Lo vieron con ganas este año como tiene otros años que viene con euforia? ¿O a veces hay años donde viene como ofuscado y enojado y larga alguna línea de mala onda hacia las autoridades o hacia lo que le costó retornar y volver el año? ¿Cómo lo vieron? Por el sketch de apertura decís. Sí. Bueno, pero es el humor de él, ¿o no? No sé, les estoy preguntando. Me parece que fue un poco raro reírse de la exposición que vivió. Sí, yo lo vi más alegre que el año pasado o años anteriores. Por eso decía de... Lo vieron contento. Claro, de que iba a cubrir los debuts de Marcelo y anoche se lo había distendido, relajado y feliz. Sobre todo con la prensa, lo demostró. Hasta se sacó unos selfies con todos los periodistas. Cosa que antes no hacía. Muchos especulaban con que no volvía este año. Recordemos que el año pasado, el 31 de diciembre, se terminó este show y supuestamente era un final, digamos, anunciado y terminante, rotundo. Yo creo que con el tema sacó un gran peso de encima, estaba muy tranquilo y lo disfrutó. A pedido de Sandra Borghi y para todos los chicos que anoche ya estaban durmiendo y no lo pudieron ver, ¿vamos con Luis Fonsi? Por favor. El despacito, dale. Dale. El programa del año exclusivísimo de Showmatch de la pantalla del 13. Fuerte el aplauso para presentar y aquí está cantando el señor Luis Fonsi. ¡Fuerte el aplauso! ¡Viene! 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 Es que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú estás en mi mano y yo soy de metal Voy acercando y voy llamando en plan Solo comenzamos a seguir el pulso Oh, ya me está gustando más del olor Todos mis sentidos van pidiendo más Me tengo que tomarlo sin ningún apuro ¿Cómo dice? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llego el tiempo intentándolo Más no estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo no está Sabes que esa bella está gustando de mí Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo deseo, me quiero dar el viaje Empezamos lento después Pasito a pasito, nos vamos pegando Cuando tú me besas, con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabe suavecito Nos vamos pegando Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para mojarlo aquí tengo la pieza ¿Cómo dice? Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Recuerda que diga que estás al oído Para que te duermes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Y me hagas paredes de tu laberinto Y cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a salir en una playa en Puerto Rico Vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten Hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito 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 Pasito Sabes, parecito Nos vamos dejando un poquito Que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Despacito Despacito Sabes, parecito Nos vamos dejando un poquito Que le enseñas a mi boca Despacito Muchas gracias Ahí estaba, para los que dicen que no cantaba No era pista, cantaba él Recanto, ¿cómo se sacó el coso en un momento? Cómo falta Daddy Yankee también Es un dueto el tema Esa parte está rápida Es un dueto Somos malos en este programa Es el tema No solo del año Sino que yo no recuerdo un tema de habla hispana No recuerdo, no Este tema que es El equivalente de Macarena Este tema es mundial Logró lo que solamente había logrado Macarena nos está haciendo Macarena estaba en el ranking Ahora hace poco Con el viral de Italia Cuando volvamos Nos vamos a ir a la pausa Tenemos al Pepo cantando El Pepo haciendo tango Todo lo que tenemos para después de la pausa El análisis de cómo viene Oriana Sabatini Un poquito de actuación Espléndida 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 ¿Para vos quién fue la mejor de toda la...? Lo mejor? Mirta Mirta me mató La psicóloga de Mirta fue espectacular Quiero ver un poquito de Mirta Me mató La psicóloga ¿Por qué te dormiste? Porque Mirta le grande saca A las 8 de la noche Y grisela siciliana No, pero la psicóloga Buscálele al chino Después vamos a poner a la psicóloga de Mirta Que estuvo espectacular Lo que no querés decir No, perdón Pero además Estuvo muy especial Y Nelly le hizo decir a Mirta Lo que él no podía decir Pero ahora lo contás Que Mirta no se podía cortar nada de ella Exactamente Tiene que ir como fue Bueno ¿Dónde puedo comprar Aires, TV y Electros Con descuentos hasta 40% Y tú dices cuotas en interés Bruckman.com Es la tradicional casa de electrodomésticos Que te brinda todos los días Grandes promociones Y oportunidades para equipar tu casa Ingresá ya mismo a Bruckman.com Donde la tradición y el presente conviven Bueno, la tos te molesta ¿La conocían? ¿La conocían? Ah, bien, la viene Deberían conocerla Deberían conocerla Ah, te hicieron notas Mirá, Lucía Sí, capaz que es con ¿Cómo es Sofía? Me dice No, es Lucía No es Sofía La tos te molesta todo el tiempo Espectosante Tu ciego te sirve para cuando no tenés flemas Y solo necesitas cortar la tos seca Que te molesta Cuando necesitas expulsar las flemas Y te ataca el catarro bronquial Usa nuevo Espectosante Extraforte 200 El jarabe espectorante Con mayor concentración De bromexina en el mercado Están realizando todo lo que pasó anoche Con el gran regreso De Marcelo Tinelli Si viene el Día del Padre Y esta vez vas a poder comprar Su regalo a tiempo A bomb Lanza Alfaman Una fragancia creada Por perfumistas internacionales Ideal para hombres fuertes Y seguros Por eso Hacelo más fácil Y regalale Alfaman A tu papá En su día Contactate con una revendedora independiente O encontrala en la fanpage De Abón Argentina Y pedile la nueva fragancia de Abón Bueno, acá estamos Vamos a ¿Llegas? A ver Lucía Ahí está, Lucía Bueno, pate tu tiempo Ya como sabe ya, viste Se puso de costar No entró así a cámara No, claro No, entró así Entró así, viste Estaba aprendiendo Va aprendiendo, Lucía Va aprendiendo, Lucía Va aprendiendo, Lucía Va aprendiendo ¿Querés saber cuál es el secreto Para renovarte cada día Es dormir en un colchón Canon? Porque Canon también Confort y calidad En todos sus modelos Canon, mirá Colchones, Canon Colchones, Canon Solo con Canon Me duermo yo Porque con Canon Yo me renuevo Canon, Canon Es mi colchón Renovate con Canon Bueno, para mí lo mejor De la noche fue Mirta Que pidió que No se podía Claro, duró siete minutos Dijo Marcelo Tinelli Le dieron el guión a Mirta Y la chica dijo No, a mí el guión no Ella fue improvisando mucho Se extendió más de lo previsto Y pidió que no cortara nada Igual se aprende el guión De memoria Sí, sí, sí Pero no quería Cuando hizo la dueña Te cuenta que le dabas Diez escenas Y se sabe la letra Impecable Igual en las redes Están diciendo que Mirta Está enojada Porque igual le cortaron 16 minutos grabó Y salieron seis Claro Está re enojada Mirta Ah, no, le cortó Chicos Por primera vez en la vida Es una noticia de espectáculo Les estoy tirando Que Mirta está enojada Y no me hacen caso Te cortaron Todo lo que he dicho Y bueno Pero diez minutos Era como Bueno Ya está Ari Wallman En línea De Telefón O sea, Ari Wallman Godino Abraham Son los culpables De todo lo que se publica En las páginas de internet Sí, sí Hay que ponerle El espectáculo Hemos juntado al infierno A todos los culpables De todo No Ari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Y saludos a los colegas Bueno Y presentes Dame un pantallazo rápido ¿Qué te pareció? Y vamos a ponerlo de Mirta Y seguí No te vayas Mirá Fue un gran número Realmente para la televisión De hoy 27 puntos No lo consigue nadie Salvo River Boca Que llegaron a 32 Es cierto que fue El debut más bajo Desde que está Yo macho en el 13 Pero en la televisión De hoy No se puede comparar Los contextos Es una televisión Muy difícil Es difícil Con números Totalmente Nuevos Así que 27 4 Nos parece que es Un gran número Para el regreso de Tinelli Con un programa Que no es el habitual Porque el programa Empieza hoy Es como que nosotros A la mañana Mañana también Hago un show musical No nos da No nos da Ari gracias Pero no No nos da la talla No El programa empieza hoy Con el bailando Y bueno A partir de hoy Se va a empezar Como a ver Qué es lo que preparó Tinelli para este año Sí Aparte por hoy Ari La tele Tomi soy yo Hola amigo La tele compite Con plataformas De internet Compite con las series En Netflix En todos esos programas Son no sé Portales Portales La verdad es que es muy difícil Hay mucha gente Que está como mirando Canales de noticias La verdad es que el número Fue estimable tanto de Tinelli Como de la novela Que recién esto Lo rescatamos Que hizo como Más de 20 puntos No pero aparte Mirá Antes te perdías un programa Y te lo perdían Entonces hacías un esfuerzo Tremendo para verlo Porque si no Ahora lo ves después En internet Lo podés como No te quedás afuera del mundo Por perderte un programa Es verdad Igual creo que Marcelo esperaba un poco más De rating Por lo menos el pico Que sea de 30 y pico 33, 34 Como nos tiene acostumbrado Yo me quedo con lo que dijo Ari Chicos yo creo que Es menos que el año pasado Pero va a ser 27, 4 Sí No deja de ser un gran número Con otra televisión también Que los 20 son otros Ari el hecho de que haya tardado tanto En volver al aire Estamos ya casi a junio ¿Eso contribuyó a que la gente A generar más expectativa en el público Que el número fuese tan bueno? Creo que es el número uno de los más registrados este año Acaba de decirlo Salvo el River Boca En los últimos años Volvía un poco más tarde Para mí dentro de todo Dijo 15 de mayo Se atrasó solamente dos semanas Sí Bastante bien Fíjate Ari Algo que vos dijiste Yo voy con lo de Mirta Vos dijiste Hoy te podés perder un programa de televisión Lo ves Cuando quieras Lo ves cuando quieras Porque hay tantas plataformas Vos fíjate que hace algunos años Lo digo bien esto Acá habría Ahí nosotros tenemos tres colegas Que son de medios digitales No tenemos prensa escrita En esta invitación nosotros ¿Y por qué? Porque los que mueven son ellos Y las redes sociales Y las redes Entonces de repente Yo me perdí algo de Tinelli Pongo clarin.com Pongo esto yo Y me encuentro con que Ahora vamos a ponerlo de Mirta Pero capaz que vos ya lo debes haber subido Sí, sí Ayer hicimos 10 notas Claro, hiciste Y Ari lo mismo Me pasa Y con primicia me pasa lo mismo Si no lo veo Entro cualquiera de los tres Y está Y eso influye En el número, obvio Influye, chicos Veamos todos lo de Mirta Lo vieron 27 puntos Pero hoy todo el mundo En las oficinas En las calles En los negocios Claro, hoy tenés otros 27 puntos Claro, es verdad Todos comentan el programa Exactamente Bueno, vamos a ver lo de Mirta Dale, un pedacito de Mirta Nervios No sé si No sabías acostarme Si tirarme acá en el diván Si sentarme No sé ¿Por qué está nervioso? Es que nunca hice terapia Y no sé si usted pregunta Ya es hora que la haga, querido Sí, sí, ya sé Por eso No sé si le pago ahora Si le pago después Eso después lo vamos a hablar Está bien Dígame, querido paciente Le doy acá su ficha Que usted se llama Marcelo Ugo Tinelli Sí Que es de Bolívar Y que tiene 57 años Sí, doctora Sí, sí La verdad que parece más Le voy a hacer algunas preguntas Si usted me permite Usted dígame, doctora ¿Cómo está compuesta su familia? Mi familia, bueno, yo tengo una mujer Cinco hijos ¿Cinco hijos tiene? Producto de tres matrimonios Exactamente ¿Su pareja qué edad tiene? Mi pareja tiene 39 años Cumple ahora 40, doctora Le gustan las mujeres jóvenes Pícaro usted No, qué sé yo, doctora Se dio así el amor Para el amor siento que no hay edad No sé, qué sé yo ¿Y está enamorado? Muy enamorado Admiro profundamente a mi mujer Sí, me encanta Dígame, ¿usted se metió en el fútbol? ¿O se iba a meter en el fútbol? Sí, me metí justamente Me metí porque hace cinco años Doctora, le cuento Yo soy hincha de San Lorenzo Bueno, me metí Ah, es cuervo usted Cuervo, sí Yo soy de RACI Ah, mire, mire qué bien Sí, sí Me metí a ser vicepresidente de San Lorenzo Y después, bueno, en un momento Intenté ser presidente de la AFA ¿Cómo le fue? Más o menos Porque una votación de 75 votos Empatamos 38 a 38 ¡Escurado, mamarracho! Sí, mamarracho, doctora Justo hubo un voto de más Fueron 76 y votaron 75 Y después, bueno, quedé con la Superliga Iba a presidir la Superliga Iba a presidir el Comité de Selecciones Nacionales Y nada ¿Y eso quedó frustrado usted con todo eso? Qué sé yo, doctora No sé si quedé frustrado Quedé como estresado ¿Y usted quiere ser presidente? Pero qué pretencioso No, 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 no Justamente decía No, no, yo presidente no Digo, algún día me gustaría No, 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 no diga tanto no Usted no hace más que decir no Pero yo lo escuché en un reportaje que dijo Sí, me gustaría ser presidente Algún día quien no sueña con ser presidente de los argentinos Sería hermoso Pero para eso ¿Se siente capacitado para eso? No, no, no No, no Hay que estudiar, hay que trabajar Pero todo lo que usted ha de hacer Ayudar a la gente O cambiar la vida a la gente para bien Está bueno, qué sé yo, doctora Le voy a hacer una pregunta personal o familiar Sí, 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 dígame, doctora ¿A su mamá le decían chiquita? Sí, sí, sí A mi mamá le decían chiquita, sí ¿Sabes que a mí me dicen chiquita también? ¿En serio? Wow, qué lindo Igual que mi mamá Dígame, paciente Le voy a hacer una pregunta muy personal Sí, dígame ¿Usted la conoce Mirta Legram? Sí Trabaja en el mismo canal Yo arranco el programa y es la figura del canal Sí, sí, la diva Escucheme La veo los sábados, la veo los domingos Sí, sí Tengo muy buena onda con ella Con toda la familia, con su nieto ¿Usted no le podría hacer un favor? Sí, dígame Dígale que me invite un día a sus almuerzos Le digo Ha sido el sueño de toda mi vida Qué loco, qué bueno Desde que era jovencita lo he deseado ¿Usted fue alguna vez? Sí, yo fui, yo fui alguna vez ¿Cómo la pasó? Bien, muy bien ¿Ves alguna pregunta indiscreta? Porque mire que ella hace cada pregunta Sí, siempre Siempre, siempre Alguna preguntita me toca Sí, alguna preguntita me toca Pero le voy a decir Ahora, doctora No le pregunté ¿A nombre de quién? No conozco su nombre Rosa María Martínez Muy buena Una grande, una genia Excelente Qué pena que Mirta no tiene tiempo para actuar Qué genial Porque es una actriz Claro, hay generaciones que pensarán Que Mirta conduce a almuerzos Sí, claro Antes de conducir a almuerzos Mirta era y es una gran actriz Por eso no va a conducir a almuerzos Lo que pasa es que ha hecho tanto en su carrera Es una carrera tan larga Que claro, hizo de todo Pero qué actriz espectacular Ella lo Yo soy Rosa María Martínez Cuando dice Tengo un sueño Que me invite Mirta a su mesa No, pero de hecho Acá queda en evidencia Tinelli Porque ella es tan buena actuando Pero Tinelli está bien Hizo que Tinelli la rema No, está bien Sí, pero lo disfrutaba ella Lo disfrutaba, lo disfrutó Se notaba que lo maneja un lugar Le encanta Hablando de esto Para la cocina nuestra Fue el pico de la noche Sí, fue uno de los picos de la noche De 28 y pico Cuando estaba con Mirta Y después con Adrián Suárez De 29.5 Y cabe destacar que Tinelli logró algo Que Susana no pudo Porque Susana hace tiempo Que la viene invitando a Mirta Para los sketches Acá actúa con ella en un sketch Y Mirta le ha dicho no a Susana Bueno, pero es de otro canal No puede también Bueno, pero antes Cuando estaba en América Cuando estaba en otro canal También nunca aceptó ese ¿Y por qué crees? Perdón ¿Hay alguna rivalidad Entre Susana y Mirta? No, al contrario No, no, no No, no Y entonces Si hay que ver los canales Según lo que trae a mí Él está diciendo Pero él le está diciendo Que cuando estuvo en otro canal Pudo haber ido Y no fue Entonces estoy consultando Porque en otro momento No fue No se pudo hacer sketches Pero sí fueron a los programas Tanto Mirta fue el de Susana Y Susana el de Mirta Mirta no grabó la pot En el para promo Sí Sí, pero por un tema de horarios Sí Y habían dicho en ese momento Que ella no hacía sketch Que ella nunca estaba En la apertura de Tinelli Y ahora está Y ahora está No sé qué habrá pasado Vos me mostraste recién tu celu Ah, sí ¿Qué tenías? Las diez notas El tráfico de Clarín en este momento Que estábamos hablando El tráfico de la .com de Clarín En este momento De las cuatro de las primeras cinco Y mide más Martín, vos y como Cristina Que Luis Fonsi Por ejemplo Que a la gente evidentemente Mucho no le gustó Vamos a ver ¿Vos decís que la gente criticó a Luis Fonsi? Sí, muchísimo ¿Ah, sí? ¿Ah, qué decían? Estamos preparando una nota ahora Con los memes De las críticas a Luis Fonsi ¿Por qué? Que se quedaba sin aire Todo el tiempo Bueno, por eso yo aclaré No, que acá estaba el tema siempre Che, cantó en vivo No cantó Sí, cantó en vivo Estábamos con los sonidistas Discutiendo eso ¿Sabés por qué no le gustó Que cantó en vivo? Porque algunas notas No quiero decir que no llegaba Pero le faltaba el aire La gente lo escuchó Ahí se escuchaba de otra manera Quizás Hubo problemas Bueno Vamos con el colectivo Que para mí Que esté con una gripe Que tengan un proceso ¿Cuánto? No, no Tenía que hacer la Tenía que hacer las dos voces Claro, es un dueto esto Tenía que hacer chico Falta la de Yankee Bueno Vamos a hacer esto Vamos al Bondi Para mí fue la mejor parte de humor De toda la apertura Porque Suar le va diciendo Este ¿A dónde te llevamos? Que es la clave de todo Todo este entramado de guión Y va a este punto Dale, mirá ¿Cómo andó? ¿Cómo andó? ¿De el turno otra vez? Sí ¿Se hace bien? ¿En la cámara? No, no Lo que pasa es que vengo Del doctor y me dice Que hay que ir a caminar Caminar, caminar Pero si sigo caminando ¿Sabes lo que va a tardar? No, no Te encanta tardar a vos ¿Cómo tarda? ¿Cómo es posible? No, no Lo que pasa es que nada Me quedé jugando con mi hijo Me encanta Juego con mi hijo Me gusta jugar un rato con él Qué linda obra Un rato con él Ah, sí Y me dijeron que es un espectáculo Que está en la calle Corrientes Y que la rompe Que es muy bueno Con dos actores extraordinarios Sobre todo uno de ellos Es un fenómeno ¿Qué es peor eso? ¿No sabías? Julio Chávez No Y el otro también Es muy bueno Muy bueno Adrián Suárez Adrián Suárez ¿Te gusta? A ver Julio Chávez para mí Obra que hace Julio Chávez No puedo dejar de ver Sí, yo también Para mí es maestro de los maestros Un genio Capo de actores ¿Y el otro? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, yo sé A mí también me gusta Más o menos Para mí se repite un poco En todo lo que hace Nada, es modesto También no ¿Qué lindo arrancaste? ¿Por qué se repite? ¿Cuántas cosas? ¿Vos lo viste? ¿Lo viste ver al teatro? No, ponía a hablar acá en el bondi ¿Pero por qué decís que se repite? ¿Qué se repite? Lo veo medio repetitivo Lo veo medio repetitivo ¿Qué raro? ¿Tipo están peleados? No, cero, cero ¿Volviste a Telefe? No, volviste a Telefe No estoy más en idea del sur ¿A dónde lo llevo entonces? A la AFA Qué lindo eso que enganchaste lo de la AFA Muy bien, te felicito Esperá, espera, espera La AFA tampoco No, no, perdón Agarra para Ezeiza Para el predio de Ezeiza ¿Sabes que te va a ser bien agarrar? Porque en Ezeiza le vas a dar a la selección ¿De Ezeiza? No, no, espera, espera Para Ezeiza tampoco Que la selección también La dequé ¿Cómo que la dejaste? Claro Pero la AFA dejaste, dejaste la selección Ah, al edificio de la Superliga Vamos a la Superliga Deja la selección para agarrar a la Superliga ¿Qué te va a dar la Superliga? No, 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 tampoco Para nada No agarré para el edificio de la Superliga No, porque dejé la Superliga también Ah, porque concentraste todo en... Vamos al gasómetro Vamos al gasómetro No, no, tampoco, tampoco no Porque ahí me tomé licencia ¿Qué haces? ¿Verdas al pie o todo? No, no, lo que pasa es que me agarré Viste, un tema de estrés ¿Viste? Entonces nada ¿Por qué? ¿Estrés? ¿Qué te pasó? Sí, nada Estuve un poco caído Viste, con tanto trabajo Dice, en un hospital entonces es más fácil No, un poquito No, lo que pasa es que cambiamos de estudio Viste, estamos en una cosa diferente Me gusta que hagas un cambio Quiere decir que un programa así intimista Como el Perro Verde Son que, mano a mano Un reportaje con un famoso Sí, no, no, no El mismo programa, el Bailando No, no, lo que pasa es un estudio Estamos llegando, me parece Pero el otro día estamos en el trabajo Y la gente me decía ¿Cuándo arranca el flaco? Yo le decía Arranca el 15 El 15, bueno, el 22 Bueno, el 22, el 29 Y me decía Ese muchacho me da la briga Yo prendo la tele y lo veo a él Y ya sé que se me arma el año Que estoy feliz La gente se emociona, se divierte Tienes que hacer lo que mejor Sabes hacer Cuando se lo rompo A ver, a ver, a ver Listo Si vamos con este A verte al estudio ¿No? Dejan entrar Si, 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 si Si nos pregunten por mí ¿Puedes llamar a su arma? Si, si, si Chau, chau Chau, chau Si te atiendes, chau A ver, a ver, a ver No lo dejan entrar en ningún lado Es increíble Es la verdad, qué pena Me quedé con las ganas ¿Qué, de sacarte una foto con él? No, qué foto Yo estaba entusiasmado O sea que si agarraba la AFA Le pedía cinco entradas Para el Mundial de Rusia Ahí estaba Porque el eje del guión Era este Que era el cambio de lugar De ideas afrag Y todo lo demás Está Ari Wallman en línea Ari, bueno Hoy arranca el bailando Bailando, propiamente dicho Ahora Hacen cualquier cosa Hablan de Mirta De jugar Cualquier cosa Para no poner a Poncio Que fue la revelación Ya lo pusimos Wallman no No lo vamos a poner a Poncio Querido Tienen que ponerme vuelta Están derribos Porque fue la revelación Del programa de allá Escuchame, hincha de River ¿Hoy cómo arranca el bailando? ¿Quiénes bailan hoy? Bueno, está previsto Que baile el Polaco Silvina Luna Y bueno Obviamente Fede Bal con Laurita Ah, lindo, plato Es como el año pasado El año pasado Que el año anterior Había arrancado Fede Bal Por el tema de Barbie Vele Ahora espería La atracción Fede Bal ¿No arranca el campeón? ¿No arranca Peter y Florvinia? ¿Cómo? ¿No arrancan los campeones? Bueno, sí Sí No sé, no sé el orden Porque no sé quién va a quedar Porque se arranca con fe Y se va a comer todo el programa Bueno Bueno, Ari ¿Le van a ganar al Atlético Tucumano? ¿O le van a ganar al campeón a toda Boca? Ya que planteaste el tema de River Nuestro Mirá Nuestro objetivo es la libertadora Boca nos abrió una puertita No sé por qué motivo Ellos quisieron Darnos esta posibilidad Y bueno No trata Si trata nada Aprovechá Abrazo enorme, querido Chau, chau, chau Bueno, acá seguimos con Lucía ¿Saben no la de Lucía? ¿Cuál? ¿Ustedes publicaron la historia de Lucía Con algunos jugadores de la selección chilena? Yo no ¿Vos no lo publiqué? No Después te lo voy a contar Ahora, ¿por qué faltó un mes? Perdón Bueno, estaba con la selección chilena No sé ¿A San Paolo y lo conocemos? No No Muy rápido con esto que no Espectosante caliente Primero sobrecito Formulado para la tos No para la gripe Si querés calmar la tos de verdad Y no comprar el frasco entero No usas antigripales Usa espectosante caliente No gastes de más Y además, como siempre En jarabes de origen natural Espectosante hierra Cimiel de sabor agradable Que no produce somnolencia Para la tos seca sin flemas Espectosante antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Que tenés que pectorar Espectosante extra fuerte 200 El de 200 Espectosante un producto Para cada tipo de tos Y seguimos repasando todo lo que pasó anoche en Showmatch Porque Borgy parece que se durmió a las 9 de la noche Y no vio nada 9 y media Porque viste acá la chica me tira Y nos levantamos de plano también No dejaste la tele prendida No, porque viste que dice Ariel Woolman Que después igual al otro día lo iba a ver Yo sabía que venía a este programa Y además Ibas a ver todo Claro Si no, ves a Tele Show Primisa ya Clarín Ciudad.com Nadie me lo iba a contar Podés ver Bueno Antes que todo Un beso gigante a Angie Cumpleaños Cumpleaños Es la autora de nuestras placas Angie Le vemos cada mañana Mejor Nuestra sufrida autora de placas Que la vuelvo loca Yo la torturo Bueno Vamos a ver el Voci de Cristina Ay, por favor Quiero ver O el Cristina de Voci Ya me perdí Dale Cristina de Voci Primero agradecerle a la señora Buenas noches Buenas noches a todos y a todas ¿Me escuchan? Sí Yo no los escucho ¿Me escuchan? Sí Qué lindo es volverlo a ver Qué lindos Es volverlo a ver Cántalo 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 Hombres y hombras Hombreros y hombreras Sombreros y sombreras Y pozo, sombrero Que le sobra tintura Pero le falta cintura Qué ironía, ¿no? Qué ironía, ¿no? Qué ironía, ¿no? Hace unas semanas Estaba recorriendo Grandes templos del saber En Bruselas En Praga Y hoy Estoy En este aguantadero Televisado En este aguantadero Televisado Que no cambia de formato Pero cambia de dirección El año pasado En Olleros Hoy Fraga Y mañana no sé dónde Paren de mudarse Paren de mudarse Era necesario Venir tan lejos La gallega del GPS Se puso a tartamudear Cuando le di la dirección Si siguen así Van a terminar haciendo el programa En el Palier de Juegos Del Club Juventud Antoniana Por favor Primero Gracias Estoy hablando ¿Me va bien? ¿Querés seguir? No, no, no Gracias por venir La verdad que es un honor Que la ex presidenta Está aquí con nosotros Gracias Seguramente Que este programa Le cambia la cabeza al pueblo Bueno, acá estamos Porque a mí me encantó Pero en redes ¿Cómo estuvo? Vos dijiste que Fonsi En redes lo mataron No, estuvo bien Ahora, mide más Cristina Que Macri Porque Tinelli eligió A Cristina Para la apertura Es verdad Es más polémica En el momento Más controversial Es más polémica Está flotando el tráfico ¿Sí? Con esta imitación Sí, es lo que más está Ah, lo que contaste De todo show macho Que más se está viendo Pero Cristina es un personaje Que para imitar Es mucho más rico Que Macri Ah, bueno Pero depende de imitador también Más letra por ahí ¿Vos qué te pareció? Sobre todo más letra Me gustó No, me gustó Otras veces Cuando imitó a Cristina No, esta vez Estaba, creo que estaba Con bronquitis Bronquitis tenía Nosotros hablamos Ayer a la tarde Hasta las 4 o 5 de la tarde Estaba en cama Martín Bossi Con bronquitis Fiebre Y bueno Se levantó a última hora Y para estar en lo de Tinelli Porque bueno De hecho le salía Le salía la voz de él Estaba con chacera Estaba semi-tacos Estaba semi-tacos Yo midé eso Por el gran debate Chicos, gracias Gracias por venir Para terminar con las tos de verdad Espectosan Hierbas y miel El jarabe Que no produce somnolencia Con extractos de hierbas Miel, menta, limón Eucaliptus Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Espectosan pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Que no producen somnolencia Espectosan Hierbas y miel Espectosan pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Espectosan Un producto Para cada tipo de tos ¿Cómo alargar la vida? La noticia de 4 hermanos Que sobrepasaron los 100 años Asombra a científicos Y los estimula A seguir con las investigaciones La familia Khan Es un claro ejemplo De longevidad 4 hermanos De 110 109 103 Y 101 años Demuestran que existen Genes protectores De la salud Hereditarios Una de las hermanas Helen Khan Llevó una vida despreocupada Cuando le preguntaron ¿Nadie te ha recomendado Que dejes de fumar? Helen respondió Sí, claro Pero los 4 médicos Que me lo recomendaron Han muerto La imbatible Fumó durante casi 95 años Y falleció Tras una vida saludable Pocas semanas antes De cumplir 110 años Según los nuevos estudios De expertos El 60% De los hombres centenarios Y el 30% De las mujeres Fumaron durante Un largo periodo De tiempo Tampoco se cuidaron En comidas Ni hicieron una vida Demasiado disciplinada Sus genes Aparentemente Los protegen Y esos genes Le quitan el sueño A los investigadores ¿Cómo potenciar El factor genético Para vivir más Y mejor? ¿Ya hay nutrientes Que mejoran La calidad de vida? ¿Encontrarán La fórmula Para vivir Más de 100 años? Bueno Ahí estaba ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo le va? Pero fuman todo el tiempo No hay que incentivarlo De ninguna manera Estos casos Lo que tienen Es una protección genética En forma natural En Argentina Aproximadamente Hay cerca de 4.000 personas Con más de 100 años 4.000 personas Con más de 100 años ¿Y qué es lo que tienen Estas personas En común? ¿Es el estilo de vida? ¿Lo que las hace vivir Y llegar a los 100 años? Y la respuesta En parte surge del informe No, no está ahí Están los genes Y es lo que la ciencia Viene investigando Y sobre la cual Se viene trabajando ¿Qué es lo que sucede En la gran mayoría De nosotros A medida que envejecemos? Nuestro ADN Se vuelve inestable Claro Hay un gen Fundamentalmente Que es el gen De la longevidad O gen sirtuno Que se apaga Nos pasa A casi todos A partir de los 30 años Comienza a funcionar menos Cuando ese gen Se apaga El ADN Se vuelve inestable Y aparece en las enfermedades Típicas o propias Del envejecimiento ¿Cuáles son? Colesterol elevado Hipertensión Es decir La enfermedad cardiovascular Resistencia a la insulina Diabetes Parkinson Alzheimer Cáncer Todas enfermedades Que si bien tienen Componentes medioambientales Propios De cada una de las enfermedades Comparten Esta inestabilidad De los genes Entonces la ciencia Viene trabajando Y buscando ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay un concepto Relativamente nuevo Sobre Cómo activar O cómo trabajar Sobre los genes Que viene de la Nutri genética Sí Esa nutri genética Son nutrientes Que lo plantea el informe ¿Cómo podemos hacerlo? Nutrientes que actúen Sobre genes específicos En este caso Sobre el gen De la longevidad Que le va a dar Mayor estabilidad Al ADN Y evita O disminuye el riesgo De estas enfermedades ¿Cuál es ese nutriente Que mayor evidencia tiene? Es un desarrollo De la Universidad de Harvard Que está en Argentina Que se conoce Como framintrol El framintrol El aporte De un comprimido Framintrol Ayuda a darle Mayor estabilidad Al ADN Y con eso Prevenís Y en el caso De tener un diagnóstico De este tipo De enfermedades Es como que le pones Un freno de mano Al envejecimiento No cura Ningún tipo de nutriente Que actúe a nivel De los genes Lo que ayuda Es a disminuir Riesgos Y es donde va La ciencia trabajando Sobre el framintrol Puntualmente Cada dos años Se realizan Los mundiales Donde los científicos Exponen lo que se vienen Trabajando Porque sobre este nutriente En particular Es donde más estudios Científicos hay Por eso la familia Kanz Porque uno ve los videos Y fuman Se ve que comían en exceso Como que vivían Como cualquier persona Y sin embargo Tomando framintrol Llegaron a superar Los 100 años Naturalmente En este caso Lo tienen activo Es genético Es genético Lo que pasa Que la gran mayoría De nosotros Se nos comienza a pagar Entonces ¿Cómo hacemos Para igualar condiciones Con los que naturalmente Lo tienen? Porque tener Esa estabilidad natural Del ADN Es como ganarse la lotería No nos pasa Entonces tenemos que Estimularlo ¿Cómo lo puedes hacer? La famosa de Ecuador Vilcabamba Vilcabamba Es un valle En Ecuador Donde naturalmente El ambiente Porque hay distintos factores Que ayudan a darle Estabilidad al genio Uno es lo ambiental Que hoy en día Cada vez tiene menor impacto La actividad física Tiene y ayuda A darle estabilidad al ADN La actitud de vida positiva Es otro de los factores ¿Qué pasa en Vilcabamba? Esto lo digo en serio ¿Qué pasa en Vilcabamba? Que la gente vive tanto Pero sabés que Hoy ya no pasa tanto Es como la pregunta de Cibar Es una vida más relajada Digamos los periodistas Y arruinamos Vilcabamba Vilcabamba es un caso de estudio Porque era una población Que naturalmente Llegaba a vivir más de 100 años Hoy La expectativa de vida En Vilcabamba Está bajando Baja porque ya Hay distintos factores Más estrés Hay más estrés Se dio en cuenta Que tampoco era tan interesante Vivir tanto Exacto No, pero si vos lo vivís tanto Pero lo vivís bien Yo que vivo acá ¿Qué hago? Que estoy en Ravineni Cabrera ¿Qué hago? Actitud de vida positiva El caminar El evitar el sedentarismo Y si hablamos de aportes De nutrientes Para darle estabilidad Al ADN El Flamintrol Es una gran alternativa De acuerdo a estos estudios Estamos hablando De un nutriente De venta Flamintrol No trabajar en televisión La televisión es eso Muy interesante Profesor Muchas gracias ¿Qué dice? Flamintrol no trabajar en televisión Un nuevo eslogan Fabi antes de irnos Quiero decir que es el día internacional De la donación de órganos Hay una marcha Hay una marcha Hay 11.000 personas Que hoy esperan un trasplante de órgano Y bueno Hoy 30 de mayo La verdad es que mucha gente Que ya fue trasplantada Y que necesita órganos Está organizando una marcha Para concientizarse Bueno Y un saludo para Martina Mi hija de Santa Fe Que gracias Bueno Que ha padecido Y toda esta lucha Y está ahí al frente de todo Nos vamos Ya viene Ángel Mañana de vuelta aquí a las 9 Gracias por todo Chau, chau, chau